Bueno, yo me llevé una sorpresa cuando me entero de la iniciativa de Actinver, de invertir. Dije, estoy leyendo bien, invertir, invertir en estos tiempos. A ver, de viva voz Manuel Abello, director de Fondo de Renta Fija Actinver. Manuel, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Ricardo, muchas gracias a ti. Sí. ¿Por qué cuando se habla tanto de incertidumbre y de señales y de que las cosas no están muy claras, no queremos entrar en tantos detalles, la gente lo percibe, ¿por qué la sugerencia de invertir, Manuel, en estos momentos? Pues mira, Ricardo, creemos que dentro de cada gran crisis, dentro de cada gran momento de altísima incertidumbre, surgen, sin lugar a duda, oportunidades importantísimas, y una de estas oportunidades más claras es la de invertir. ¿Por qué? Porque cuando sucede esto, vemos que todos los activos del mundo particularmente, o sea, no particularmente, sino en general, se desvalorizan de tal forma que pierden su valor, pues, digamos, el mínimo aceptable, y esto pasa en los distintos mercados, en el mercado de las acciones, en el mercado de los bonos, en el mercado de las materias primas, y bueno, pues, derivado de eso, de esa coyuntura que produce toda esta crisis que, como tú dices, no vale la pena redundar en ella, pero que es un hecho que está ocurriendo, pues vemos una oportunidad, esta oportunidad de poner ahora a trabajar tu dinero, de ver, pues, este sentido de que las cosas indiscutiblemente van a mejorar, Ricardo. O sea, la crisis vista, dicen que desde la palabra, desde los tiempos de los dineros, como una oportunidad de cambio. Es correcto, una oportunidad de cambio, una oportunidad de siembra también, si lo ponemos de alguna forma en una analogía de lo que hacen los campesinos antes de poner su siembra para después cosechar, pues, aran la tierra, la remueven, queman, destruyen para poder sembrar la semilla, y después, con cuidado, con tiempo y con paciencia, tener los resultados de un fruto, pues, exactamente igual con las inversiones, Ricardo. Este momento de crisis, este momento de revoltura, de quema, de remover la tierra, pues, es un momento para poner esta semilla, para empezar a sembrar, para crecer, para cuidarla, y con paciencia, como te digo, vamos a tener muy buenos resultados, Ricardo. ¿Qué le dirías, finalmente, a quienes, en estos momentos, digan, híjole, pues, los ahorritos que he tenido ahí, que tengo, mejor los voy a meter en este momento de incertidumbre, los voy a meter en la caja fuerte o debajo del colchón, este, ¿por qué convencerlos de que esos ahorros pueden, incluso, generarles más de aquí al futuro inmediato? Claro, en la caja fuerte, en el colchón, en la caja de galletas, en el Tupperware, no va a generar absolutamente nada. No estás poniendo el dinero a trabajar para ti, y precisamente producto de esta incertidumbre vamos a tener indicadores económicos que quizá en el futuro van a hacer que pierda el valor que hoy tiene ese dinero, es decir, vas a perder poder adquisitivo, poner a trabajar tu dinero, invertirlo, llevado de la mano de un especialista, asesorado, viendo cuál es tu perfil de riesgo, cuál es tu horizonte de inversión, te va a dar excelentes resultados, Ricardo. Mira, ¿dónde nos conectamos para ver esta propuesta de Actinver y que nos digan efectivamente, como bien dices, cuáles son las posibilidades de hacer crecer nuestro patrimonio, Manuel? ¿Dónde nos conectamos con Actinver? Lo más sencillo es en nuestra página de internet actinver.com y también en todas las redes sociales, Twitter como arroba actinver y en Facebook con Pregúntale al Especialista, en donde con gusto los atendemos, los llevamos de la mano, platicamos y diseñamos un plan de inversiones a la medida y la necesidad de cada uno de los inversores. Finalmente, le pregunto al especialista, pero también al gran mexicano que eres, ¿por qué? ¿Por qué estás optimista respecto al futuro en el corto y mediano y largo plazo de este país pese a los embates, esa doble pandemia del coronavirus y la crisis económica? Porque creo en México, Ricardo, porque creo en los mexicanos, porque creo en que nosotros tenemos todas las facultades, habilidades, características, deseos de salir adelante y creo que de manera solidaria, porque hemos demostrado que somos un pueblo solidario, podemos salir adelante y eso sentará las bases para un mejor futuro, siempre de la mano de grandes creencias en nuestros valores y que estoy seguro que México va a salir y vamos a salir de esta y de las que vengan, Ricardo. Manuel Avello, director de Fondo de Renta Fija Actinver, ese espacio se queda abierto, me dio mucho gusto saludarte, te mando un abrazo, gracias. Igualmente un abrazo, Ricardo, muchas gracias. Gracias, nos vamos, pero antes...